30 centímetros, a lo mejor va a ser de la mitad, de 12, 15 centímetros. Estas, ¿cuáles son las candidatas? Cuando una paciente es delgada, pero nada más por los embarazos, tiene un poquito de debilidad de los músculos o cierta piel sobrante, pero muy poquita. Esta, nos rebasamos el ombligo, que es nuestro límite. Nada más del pubis al ombligo, liberamos esa piel y ya no arriba del ombligo. Esa es la diferencia entre una mini-abdominoplastía y una abdominoplastía convencional. La convencional, si llegamos hasta abajo de las mamas, ahí sí liberamos todo, todo el abdomen. En la abdominoplastía convencional, la cicatriz más o menos es de 30 centímetros, varía 1 o 2 centímetros, pero bueno, es un aproximado. Y hay otro tipo de abdominoplastía, que es la abdominoplastía circular. Y esto es cuando la cicatriz queda, como su nombre lo indica, no nada más en el abdomen, se va hasta la espalda. Es como si rodeáramos todo el cinturón, donde va el cinturón pélvico, entonces aquí quitamos piel del abdomen y piel de la espalda. Y esta cirugía sí es algo ya agresivo. Es una cirugía muy larga, una cirugía donde la recuperación les va a doler espalda y les va a doler abdomen. Entonces, a mí no me gusta mucho, sí la he llegado a hacer en unas cinco ocasiones en pacientes que tuvieron una baja de peso de 60, 70 kilos. Entonces, sí les he llegado a quitar esos mandiles tan grandes, pero realmente yo prefiero dividirla en dos tiempos. Entonces, empezamos con el abdomen y en un año les quitamos lo de la espalda. Y seguramente ese tipo de pacientes también van a necesitar brachiplastía, que algún día hablaremos de eso, que es los brazos, el exceso de piel de los brazos, el musloplastía, que es el exceso de piel de los muslos. Van a necesitar también a que le hagamos algo en los glúteos, van a necesitar muchas, muchas cirugías que en combinación vamos a lograr buenos resultados. Y ahora me gustaría definir las posibles complicaciones de la abdominoplastía, porque sí es una cirugía que puede llegar a tener complicaciones. Es una cirugía dolorosa, duele como una cesárea. Igual, tampoco es un dolor que las tenga gritando, pero sí duele. Asimetrías. Como en todas las cirugías, puede llegar a quedar alguna diferencia entre un lado del abdomen y el otro. En la cicatriz también. A pesar de que se usa la misma técnica, la misma sutura, puede llegar a quedar un segmento de la cicatriz gruesa o queloide. También eso consiste en, bueno, en propio la cicatrización de cada organismo. Puede haber complicaciones más graves como lo son sangrados. Aquí sí tiene que llegar la paciente o el paciente, porque también hay abdominoplastía en varones. Puede llegar, tiene que llegar con una hemoglobina adecuada, sin datos de anemia. No pueden tomar aspirina o anticoagulantes, por lo menos 21 días antes de su cirugía, para que no nos altere la coagulación. Hay que recordar que esta cirugía sí provoca, pues, algo de sangrado. Entonces, puede haber acúmulos de líquido de inflamación, seromas o de sangre, hematomas. Puede haber necrosis de los tejidos. Esto también es grave. Muerte de los tejidos, principalmente en pacientes fumadoras crónicas. Si este es el caso, también les pido que dejen de fumar y las programamos dentro de dos, tres meses. Aquí no se trata de operar por operar o de adelantar la cirugía. Se trata de que lleguen en las condiciones ideales. Y la complicación más grave de esta cirugía puede ser la tromboembolia, que esto es que algún pedazo de grasa se vaya por alguna arteria, a corazón, pulmón o cerebro. Y puede tener consecuencias fatales. No lo digo para que se espanten. Si las cosas se hacen bien, no tiene por qué ocurrir. Cuando aumenta el riesgo, mujeres con obesidad extrema, mujeres fumadoras, mujeres que consumen drogas, mujeres diabéticas o hipertensas. Pues sí que es, vemos ahí cuando lo escuchamos hablar y suena repetitivo, pero es ahí la importancia de acudir con un cirujano certificado. Porque él me va a indicar, bueno, ahorita no, pero me va a dar instrucciones que hacer en tres meses o dos meses a que ya todo esté en perfecta condiciones de salud para que no se tenga ningún contratiempo. Y el resultado es el esperado. Exactamente. Y hay pacientes que no los vamos a operar, no los vamos a poder operar a veces nunca. Se les darán otras opciones, pero sí, lamentablemente hay pacientes que tienen el antecedente, por ejemplo, de varices muy importante. O de alguna trombosis en las piernas, este tipo de pacientes mejor no operar, sí es riesgoso. Porque aunque utilicemos las medidas de prevención, cuáles son medias elásticas al muslo, reposo, pero tampoco es reposo absoluto. También es necesario que caminen para que no se formen estos trombos. Gracias. Gracias.